Horóscopo de Acuario para hoy, lunes 2 de agosto de 2022. Vas a tener una temporada muy buena para los estudios Acuario, aprovecha si es el caso. Has tenido que hacer muchas compras, pero ahora te lo puedes permitir. Este no es un buen momento para pedir un aumento de sueldo en el trabajo, espera un poco. Las cosas no son tan malas como piensas, solo se trata de una impresión tuya. Haz caso de tu intuición y de tus primeros impulsos en el amor, acertarás. No dejes que los demás se aprovechen de tu generosidad, sé más prudente. Te pondrás en contacto con unos parientes muy agradables, lo pasarás bien. Estás muy bien mentalmente, con creatividad y lucidez, tendrás muy buenas ideas. Tienes ganas de salir y moverte un poco, sal de la ciudad si te es posible. Te sentirás cada vez mejor y más optimista, estás muy bien de salud. En este día lo pasarás muy bien. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.